actos que han ocurrido que ya estaréis un poco al tanto de los últimos días no simbología franquista en la manifestación del pp contra los pactos de la nueva legislatura pues sabéis que nuestros amigos constitucionalistas se han reunido para protestar contra las elecciones porque básicamente es eso no es básicamente es bueno los partidos tienen que negociar y el me gusta cómo van esas negociaciones como todo democrático constitucionalista y bueno como no en estas manifestaciones por la igualdad de los españoles que es como se llamaba que tienen huevos como siempre ha estado pues con unos cuantos símbolos franquistas no hemos visto banderas preconstitucionales hemos visto en lo de la muerte que bueno tiene sus significados no es excelente franquista pero bueno está muy relacionado con la legión y a través de la región o postitos de merchandising franquista de los tercios y demás cosas este pasado domingo 23 de septiembre el pp celebró su manifestación por la igualdad de los españoles es decir una manifestación donde el pp llevaba muy fuerte pues todas las elecciones y contra los posibles pactos del partido socialista fueras progresistas con las fuerzas independentistas y regionalistas no principalmente el leitmotiv de esta de esta manifestación fue pues bueno de luchar contra la amnistía los pactos de los independentistas que si los catalanes que si eta que si bildu etcétera bueno en la manifestación no adicional en la plaza de colón por lo que sea que no les gustan recuerdos de vietnam vale además es una foto que no trajo ninguna fortuna a sus a los que traer en esa foto de hecho prácticamente nadie sigue en política excepto a bascal no algunos de box que algunos ya no están en primera plana como estaban y había alguien más no sé si el bebé no sé si cuca gamarra que sobrevive ahí aunque a mí me suena que no estaba en aquella foto no no recuerdo pero alguien más había y nada entonces se han ido a una plaza cerca del wincic la plaza de felipe segundo que también casualmente grande más pequeña a la fácil de llegar de llenar y que y que ha pasado con esa gran manifestación contra la amnistía en madrid que porque todo lo de españa está harta de la amnistía y de los catalanes y no sé qué pues casi un fracaso esa es esa es la realidad vale según fuentes policiales 30.000 personas a la manifestación en unas 60 mil 65 mil según el pp es curioso que pp le dé todo el crédito siempre la policía excepto en su manifestación vale ya sabéis que bueno porque te quedas con una media no aquí lo han y conociendo el pp yo estimo que estará más cerca de las 30.000 que de las 60.000 bastante más cerca no pues la verdad es que esto es un fracaso ellos han intentado pintar como darle la vuelta como es la mayor manifestación que monta un partido político y dices ya no sé te han votado hace hace unos meses ocho millones y pico de personas y has hecho la manifestación en uno de tus feudos que es madrid no sé el resultado es una pena sobre todo sabiendo que el pp esto critica siempre no de que la izquierda manda autobuses de otras provincias que siempre es mentira ellos sí que han hecho ellos han fletado autobuses pagándolo ellos con dinero de toda españa por ejemplo solamente a la monta docía juan moreno ha enviado 50 autobuses con gente vale y pese a venga a enviar autobuses se han quedado como una proporción de risa al pp habría que decirle con esto que si le llamamos auténtico fracaso que porque recuerdo las palabras del pp con la manifestación por la sanidad madrileña en esta manifestación fueron más de 500 mil personas unas 670 mil con algunos cálculos y el partido popular ha tildo como un fracaso ojo como un fracaso porque había participado menos del 2% de los madrileños o algo así y eso hacía que fuera un auténtico fracaso no sé qué ojo en cambio las matemáticas el 2% de la comunidad de madrid que es menos de 600 que 670 mil son menos es un fracaso pero el 30 mil por el 30 mil participantes de toda españa que debe ser 0,0 algo eso es un éxito democrático cuentas el pp vale es decir un pinchazo que además como veremos pues bueno luego le ha seguido la acción en el corte a la parte guapa de la parte guapa a la parte guapa bueno a mí me parecía importante incidir en esto el punto uno puta mierda de manifestación punto 2 petado de nazis y ahora vamos a ver el tema de los constitucionalistas democráticos no pues bueno el pp ha hecho esto por el cuadrado españoles por la constitución por portal pero por lo que sea siempre que hace una manifestación aunque ellos no son ni franquistas ni nazis y el fascismo de extrema izquierda y socialista según nuestros libros liberales se ha llenado por lo que sea de banderas franquistas y de cosas de extrema derecha aunque es el pp pues bueno nada lo que hemos tenido han sido banderas preconstitucionales como la que podéis ver aquí en su vida por el periodista antonio ruiz valdivia vale la calle alcalá donde vemos a dos amantes de la ornidología y las aves pues bueno estaban ahí con la bandera del pollo y haciendo el saludo fascista vale y tampoco parecía que nadie estuviera muy escandalizado la situación sabes es decir pues bueno no tampoco nada raro tampoco hay nadie mirando si te fijas no ahora yo creo que más bien es otros no hay alguna república para que le cayó no he hecho de hecho están como posando para la tía de la izquierda no que les haciendo como una foto eso parece no están como pues claramente posando para una foto alzando el brazo y el periodista aprovecha hace fotito hace la foto correcto sí sí en alguna red social está la foto real de frente exacto de oye mira aquí estamos guapo y aquí está una cosa que es bastante tocha vale que es esta mesa de merchandising franquista o sea porque que haya gente con la bandera preconstitucional y derecha no siempre algún trasnochado que no sé qué no sé cuántos pero es hasta el negocio que puede ir alguien a poner una mesa de merchandising franquista porque sabe que la gente de manifestación se lo va a comprar pues eso podríamos hacerlo nosotros coño ojo exacto claro vamos a hay que buscar el negocio a las manifestaciones de la derecha y de la extrema derecha a vender mierda en la iconografía esta que podéis ver el vídeo este del plural podéis ver marías vale es decir tazas con el pollo también en llaveros pulseritas o con otras imágenes también de corte de corte fascista por supuesto con la bandera de españa tenéis un montón de gorros cosas también relacionadas con el ejército en la banderita esta de los tercios que el hombre que la usan porque le gustan mucho los tercios por eso la usa porque eso a mí me da una cosa que sí que me da puta rabia bueno no pulseras y tazas ok el gorrito ya me parece excesivo pero una cosa que me da puta rabia es porque tienes que vender con el ejército claro es como sea que qué manía de apropiarse o sea que que te apropien la bandera ya me da me da rabia vale pero bueno usar la franquista usar siempre los preconstitucionales que me parece una pero bueno son tus putas millones de símbolos pero por qué cosas del ejército de la guardia civil me parece insultante de la policía o cosas así no sé es que me parece de verdad una cosa que me fascina imaginario facha español me repugna o sea es que me da auténtico asco o sea yo si fuera de derechas el pp o militar de verdad yo a esto le pegaba una patada tal vez a una patada que parece insultante pero bueno no sé yo creo que les tiene que encantar la verdad pero bueno entonces es un facha de mierda eres un franquista si te encanta esto eres un franquista que no tiene más pero bueno antes se les ve cada vez que dices y la república que la república fue un gobierno elegido democráticamente ganó las elecciones pero también participó la derecha y que la derecha se negó a aceptar porque prefería la dictadura abrimos de ribera cojones y es que es tan simple como eso vale que con todos los fallos y es cierto es que tuvo un gobierno democrático y que y desde luego que el frente popular que aquí te lo vende es como el frente popular la extrema izquierda de popular sean muchos politólogos lo trachan como una forma un gobierno de centro izquierda es que tenía formaciones muy radicales dentro porque era unidad o de la izquierda pero no era un gobierno radical la mayoría de sus cosas centro más radical que hizo fue el tema del laicismo y eso sí que fuera bastante radical para la época vale pero el resto de medidas el estado integral y el laicismo lo único así más radical luego el resto hola la gestión al estado burgués la reforma agraria así que sí 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 pero ahora un fracaso pero pero bueno y luego pues bueno hablando del tema del ejército también nos han quedado estampas militares vale que por supuesto son reseñables no por su relación con lo militar sino por su relación con el nacionalismo y eso todo con el significante de la extrema derecha no aquí podemos ver bueno un vídeo donde vemos que están ganando el novio de la muerte unos jubilados y tal y la gente alrededor lo cantaron más y aplausos y tal pues bueno todos sabemos un poco qué relación tiene la legión con todo esto no hace falta que ponga el sonido la verdad no lo imaginamos no podemos imaginar es que esto me estoy acordando me está viendo ahora la lo que comentaba davis a vedra el ex nazi que decían que desde desde el partido de las organizaciones neonazis en las que él estaba en la puto asco esto y es como es que además no costa gente te dice que el resto de cosas son frikis y a mí es que de verdad y en el peor de los sentidos en el sentido original de malo que como la gente mucha gente de derechas bastan manifestaciones es decir que si la ropa está militar cutre que además siempre llevan y siempre llevan yayos que sin banderones de españa ha usado dos como ropa que es un traje con la bandera de españa gorros y tal todo de manera que scooter o sea que le quita cualquier elegancia la bandera porque se me lleva la bandera con un palo porque tenía una bandera elegante utilizando la en la ropa y tal de manera de una súper cutre como yo que sé cómo es saltar el capitolio que nadie dice pero tuve que circo ha salido hecho ya ya no sé a mí en el fondo me da también un poco de lástima como imagínate estar tan 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 desubicado o tan radicalizado que que ver la realidad de una manera no sé y encima más de uno que iba y te va aún con el rollo de estar despolitizado de no yo es que no soy ni de izquierdas ni de derechas por eso yo lo que defiendo es españa pues hay que acabar con el sanchismo así sí neutral claro claro es la visión está de la derecha de hombre lo mío no es ideológico lo mío es ser normal lo tuyo a mí que no piensas como yo me alucina a raíz de esta convocatoria como se ha creado un imaginario me recuerda un poco al de zapatero pero yo creo que este es peor un imaginario alrededor de la figura de pedro sánchez y de su gobierno como si fuera estalin y viviéramos en la puta unión soviética como si tuviese una ideología propia hay que dejar el sanchismo que dices joder sé el día que haya un gobierno de izquierda de verdad es que a mí me parece increíble lo de yo cuando llegara selección de dios que esto que tiene a la derecha o tengo yo la visión muy distorsionada si yo yo creo que está en su cabeza de pedro sánchez el peor presidente que ha tenido nunca la democracia y yo de verdad que esto lo decís vosotros y está y ahora que lo creéis pero que no la sensación que tengo yo digo y no soy yo muy fan de pedro sánchez no lo veremos efectivamente a mucha gente relación como creer que pedro sánchez lo lleva todo el mundo y luego te saca el tío 122 escaños porque porque era una proyección suya es que no puede ser que cada presidente que llegue que no les gusta ser el peor de la historia es un sesgo gigante que no ven es que le está igual a este va a ser bueno zapatero y mejor con la con con zapatero que una gran persona de izquierdas la diferencia de pedro sánchez a los tres quiero un tío de izquierdas y que el gestionó de manera bastante regular una situación que era tremendamente difícil una situación horrible pero sánchez está bien un montón de cosas pero bueno sí pero pero bueno es decir la 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 crítica es razonable o tú puedes tú puedes decir mira pues a mí no me ha gustado el gobierno y lo podemos debatir problema esa esa aura de malignidad eso es lo que no me les encanta ayuso de verdad no entiendo no entiendo nada pero bueno pues nada alguna cosita más que comentar de esta puta nada no hay mucho más que comentar esta noticia era un poco pues bueno eso ver como siempre el centro derecha democrático por lo que sea está rodeado de banderas franquistas y de cosas así un poco antes si aquí hay una cuestión interesante a comentar porque claro a veces cuando comentas estas cosas le haces la bueno le hacen la foto al friki de turno al franquista o al nazi de turno que aparece en estos sitios somos muy conscientes de que en este tipo de manifestaciones incluso en las de box esta gente que ha salido puede ser minoría no quiere decir que esté todo lleno en las de box no lo sé pero es de vos no trae a los demás de recaldo de estas drámicas y de los 80 primeros todos es verdad somos conscientes que esto incluso puede parecer sensacionalista pero aquí lo que estamos criticando precisamente es que en ese tipo de manifestaciones uno esto se permita por muy minoritario que sea y no se vea raro el segundo se haga una ostentación vale te permitas el lujo hasta de ponerte a vender cosas porque a la vez que la gente te la comprará y luego como hay ciertas ciertos elementos comunes que al menos en españa no sé en otros países seguramente no pero en españa sigue vertebra a toda la derecha de toda la extrema derecha como es por ejemplo o a casi toda la extrema derecha como es el nacionalismo español o cierta simbología de forma que hay cierta convivencia cierta permisividad que es lo que a nosotros nos parece criticable aquí no estamos diciendo veis el peper franquista porque hay dos gilipollas con la bandera franquista no no se trata de eso pero franquista pero pero está muy cómodo con esta es la movida esto lo que no es tolerable mi opinión está muy cómodo pactando con este tipo gente que defiende esto o que está cerca de esto y la prueba es que en sus manifestaciones hay presencia de esto y cada vez más está en la historia y desde la foto del trío de colon todavía más vale que box y la extrema derecha si tiene tipo de personas y sus ideas están radicalizando a lo que debía ser una derecha democrática esa es nuestra premisa no es cuestión de mira ojo que se entienda bien yo creo que esto es fundamental más allá de mirar y cuatro frikis aquí no problemas un poco más serio sabes que esto en alemania por ejemplo en otro país no no te lo ves sí sí la verdad es que es un tema relevante por cierto flaps y que hacía un año has dicho que no teníamos por aquí días como pasa el tiempo no bienvenido bienvenido otra vez maría de mami dice esperan insultado por encima sus piso de sus posibilidades porque ya tiene ningún efecto al contrario están haciendo el rey del mambo entiendo que te refieres a pedro sánchez puede ser no no le existen y luego el sanchismo dice cuidado si probablemente para que esté escondado también no quedó realmente hay además me ha hecho gracia un meme que he visto por ahí por instagram que vi que es capitán bitcoin y tal que hay con la gente de podemos llevando el símbolo comunista no sé que un agujero con españa y tú joder es que cualquier comunista de que de partido comunista o sea no de organización de días que podemos comunistas sobre tomar risa sabes y aquí está gente como a los comunistas de podemos no sé qué y dices es que a ver para para la extrema derecha o eres progre lo cual significa que eres etarra bolivariano comunista norcoreano o eres el bien o sea no hay otra dualidad cual no hay otra dualidad y en base a esa dualidad funciona en muchas ocasiones con mucha está muy simplificado lo que acabo de decir pero pero ya está el problema es que se parece bastante luego te dicen jaja me has llamado fascista los fascistas no existen existen los neo fascistas y tú pero a ver que me estás pidiendo la puntualización que hacemos el lenguaje universitario no o en libros y para ti para que todos comunista y progre que de risa tal cual tal cual por aquí estáis comentando en el chat voy a hacer un poquito ahora somos comunistas exacto ahora somos comunistas adrián como hay sánchez comunista corrupto no viste esa imagen no fue muy famosa de hecho de la manifestación a ver si si vale vale como univales y que está la toma de escrita por la mina de por la red me mucho del analfabetismo de la gente pero gracias refleja un poco de el tema no pero también hay gente muy 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 culta y muy leída que defiende la misma mierda o sea que si además hay una gracia como cuando de sus vídeos no a la izquierda sin culta y tú tú joder que eso ya es el sesgo absoluto es decir o la izquierda sólo está opcionada con la cultura y se olvida de los obreros y dos y dos de la cultura son todos rojos ahora izquierda sin culta pero me vendan a dos cosas es que luego encima me llenan las manifestaciones con unas pancartas y casualmente oye se venga y siempre la más gente de la derecha si igual el tío este que estaba que se dedicó a repartir carteles de bueno de feijó fijo 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 tal estas cosas habría que hacerlas más a menudo y a trolear a manifestaciones que no te den una paliza eso lo hacía éxito también lo de trolear a manifestaciones pero bueno por ahí estáis comentando que voy a hacer un poquito de caso sobre el tema de que la policía no hizo nada frente a esto no sé no es exactamente el delito de apología al franquismo y al fascismo y tal cómo funciona no sé si la policía poder podría haber actuado aquí o no yo entiendo que entiendo que sí pero no sé exactamente cuáles son los procedimientos la verdad policiales no tengo conocimiento sobre ello porque igual llevar una bandera llevar encima una bandera franquista no se considera apología a lo mejor tienes que hacer algo más no sé cómo está es por no meter la pata básicamente así luego por ejemplo yo con una persona que le hable bastante con una diputada en su momento también a veces la policía no hacía nada porque nadie denunciaba es decir en muchos casos no se puede identificar a la persona que haya cometido el delito no el delito teóricamente y también pues mira tampoco le ponía mucho interés en averiguar quiénes eran ya vale yo no se juntaba un poco de hambre con las ganas de comer en algunos casos no sé si en este vale lo que lo que he comentado y me lo estuvo comentando porque ya estaba dirigente y comentaba un poco los problemas que tenían con este tema y con la policía ya si también es una ley es una ley muy nueva igual no hay procedimientos policiales actualizados que puede ser mil cosas tampoco sé hasta qué punto puede ser útil a la gente que está en la maní para requisar de las tablas y tal pero bueno por lo menos aunque se encuentra tanto veces en la ley y no pudieron los diseñó todo en claro que te puedan multar por llevar la bandera del pollo yo creo que no te pueden multar porque ese fue el caso que pasó en valencia una jueza falló que bueno que son entrando en libertad de expresión la misma jueza que tumbó el tumbó el confinamiento de una ciudad que era el pp que le pillaron con cosas conspiranoicas y extrema derecha esa esa misma juez entonces ya no sé la verdad que no estoy muy puesto como mentiría si dijera lo contrario chat si no tengo mucha idea ahora mismo no lo investigamos mucho